Vuelmate, nenito, vuelmate, mi amor. Vuelmate, tierna, niño, vuelve, tierna, amor. Sirve de la cuna, amparios, consuelo. Sirve de la cuna, amparios, consuelo. Al oro, rollo, niño, al oro, rollo. Vuelmate, nenito, vuelmate, mi amor. Vuelmate, nenito, vuelmate, mi amor. Noche y viento rosa, noche y alegría. Bendita la dulce, en la vida amarilla. Bendita la dulce, en la vida amarilla. Coroce de ti, ale, celeste a pichón. Canta la aventura de esos mocimientos. Canta la aventura de esos mocimientos. Al oro, rollo, niño, al oro, rollo, ya. Vuelmate, nenito, vuelmate, mi amor. Vuelmate, nenito, vuelmate, mi amor. Ya se acabó.